Diputada, diputados, un gusto estar con ustedes nuevamente porque es la cuarta vez que participo como titular de un órgano interno. Soy Halil Ish, soy contadora pública certificada, tengo una maestría en impuestos, un doctorado en administración. Tengo más de 16 años de elaborar en el órgano interno de control, en la coordinación de auditoría. Desde que empezó en el 2004, tuve la fortuna de participar y quedarme con el cargo de coordinadora de auditoría. Y a lo largo de todo el proceso de creación del instituto, logré elaborar un procedimiento de revisión de los órganos. Toda la cuenta pública que se maneja, fíjense, nosotros manejamos un recurso de 360 millones de pesos. En el área empezamos tres personas, el día de hoy somos 11 y se han logrado la coordinación de muchos eventos. Hemos verificado y si ustedes pueden cerciorar y revisar, la Auditoría Superior del Estado nos ha emitido pocas observaciones. Toda vez que por mí, en mi persona, en mi equipo de trabajo, les comento, yo no tengo un equipo, yo hago un equipo. ¿Por qué? Porque los ánimos, siempre estamos capacitándonos, es la base de todo funcionamiento de un órgano interno, la capacitación. Porque debemos de tener los conocimientos en todas las áreas. Tenemos que coadyuvar con todos. Por ejemplo, en el órgano interno, cuando yo tengo duda de alguna observación que tiene que estar debidamente justificada, debidamente solventada y sobre todo con las leyes fiscales, tiene que tener la evidencia. Tenemos que tener el soporte de toda la cuenta pública. ¿Por qué? Porque de esta manera el órgano interno fortalece los conocimientos, ¿verdad? Nosotros como órgano interno funcionamos con honestidad, con transparencia, siguiendo todos los principios que rigen. Desde muy pequeña, mi padre me ha enseñado a ser honrada. Yo me conduzco de manera siempre honrada, siempre constante. Pueden verificar en mi expediente. En verdad, siempre estoy en el órgano interno. En los informes que se emiten de la coordinación de auditoría que le llegan a ustedes los partidos políticos, firmo al contralor y yo en este caso, ¿verdad? Como coordinadora de auditoría. Y a lo largo de todo el procedimiento y los procesos de revisión, pues todos los recursos tienen que estar debidamente solventados. Entonces, en mi función, quiero aportar todos mis conocimientos. He trabajado y me he conducido siempre de manera cordial. Y bueno, participo en la entrega-recepción. Tengo diplomados en auditoría, en transparencia. Pues mi preparación académica es esa, ¿verdad? Ser auditora. Yo lo que hago, no busco problemas. Yo lo solvento. He tomado cursos de capacitación de cómo solventar todas las observaciones que se producen. ¿Por qué? Porque de esta manera logramos enfatizar que los recursos sean de manera transparente. Entonces, en este sentido, pues aporto y tengo los conocimientos y soy una persona idónea en el cargo. ¿Por qué? Porque los voy a apoyar, voy a garantizar y coayuvar con todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, diputados. Diputada, ¿alguna pregunta para nuestra aspirante? ¿Qué haría usted para mejorar los resultados que se tienen en el órgano interno de control en el YECRO? Pues fíjense, nosotros manejamos un recurso, como le comenté, diputada, que tenemos que avalarlo con todas las condiciones que nos señala la ley general de contabilidad gubernamental. En este sentido, le repito, hemos logrado que nuestras observaciones, las que emite la auditoría superior, sean pocas. Entonces, pues coayuvar con seguir fortaleciendo y que el equipo de trabajo del órgano interno tenga más capacitación. La verdad que somos un órgano interno que tenemos todas las coordinaciones de investigación, sustanciación, auditoría, entrega, recepción. Entonces, sería nada más fortalecerlo, porque en verdad el Contralor ha logrado un gran trabajo. Y bueno, con ayuda de todo el equipo, lograr que aún tengamos resultados más idóneos. Muchísimas gracias. Gracias por haber acudido a esta entrevista. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, gracias diputada, diputados. Un gusto.